Ves que aún te puedo tocar con un dedo de amor Puedo hacerte temblar cuando escuchas mi voz No está todo perdido, se quema mi fuego tu piel Cuando digo tu nombre Ves que no todo acabó, el amor sigue aquí Esto no terminó, tú me miras así como ayer Tiene tanto poder lo que siento Ves que lo nuestro es eterno Yo te puedo amar Déjate llevar Ves que mi amor es tu amor Que tu ausencia es dolor Que es amargo el sabor Si no estás y te vas Y no regresas nunca más Que aún te puedo llenar con mi piel en tu piel de pasión Que aún se puede salvar la ilusión Para volver a respirar En tu corazón Es que me acuerdo de cada detalle de ti Que es mi único sueño Que es mi único sueño En hacerte feliz Que no importa lo que haya pasado No importa el dolor Si hoy estás a mi lado Yo te puedo amar Déjate llevar Déjate llevar Ves que mi amor es tu amor Que tu ausencia es dolor Que es amargo el sabor Si no estás y te vas Y no regresas nunca más Que aún te puedo llenar con mi piel en tu piel de pasión Que aún se puede salvar la ilusión Para volver a respirar En tu corazón En tu corazón En tu corazón En tu corazón No 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 Oh, 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 oh